Te han dicho de mí que soy como el río que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío, que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Te han dicho de mí una y tantas cosas que tengas cuidado para no caer Que es trampa mi amor y anzuelo mis rosas, pero es tan sencillo lo que quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado siempre quiero ser Uh, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado siempre quiero ser Tú, lobo domesticado, tu loco enamorado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel Uh, lobo domesticado, tu mascota fiel Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Y aquí se termina este amor Yo no quisiera provocarte pena Pues se de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Y aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame Acórtame O alargame Las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más Bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame Me las alas Respeta solamente Al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Donde tú vives Donde tú vives Diseñame Oiga en su mirada Se nota Que en su corazón Hay vacante No, no es que yo sea divino Su mirada Es transparente Oiga y si cambiamos de tema No siga por Dios Se lo ruego La verdad Me muero de frío Pero tengo miedo Al fuego ¿Por qué no asociamos Su frío y mi abrigo? Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Es que yo Yo tengo miedo De amar otra vez Eso es Eso es Es que yo Yo tengo miedo De amor Otra vez Eso es Eso es Eso es Oiga y si le digo Una cosa Me jura que no se aprovecha El día que usted vino No es un juego No es un juego Es que yo Yo tengo miedo De amor Otra vez Eso es Eso es Venga y no No tenga miedo De amar otra vez Eso es Eso es Eso es Lo que no asociamos Su frío y mi abrigo Le amo de veras Se lo digo ¿Por qué no asociamos Su frío y mi fuego? Le amo de veras No es un juego Le amo de veras Se lo digo Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas Y a alguien Debemos respeto Te voy a cambiar El nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien Merecido Y hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secreto amor Te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte Y puedo cambiarte El nombre Pero no cambio La historia Te llames Como te llames Para mí tú eres La gloria Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar El nombre Para guardar El secreto Porque te amo Y me amas No debo ser indiscreto Ahí es el secreto Delante de la gente No me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Qué castigo Qué dolor Qué dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames Como te llames Para mí Para mí tú eres La gloria Ay, este secreto Ay, este secreto Ay, que me ha vuelto tan discreto Eres secreto Oye, oye Eres secreto de amor Ah, 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 ah Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Oye Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.